¿Qué pasa con el diputado Larroque? Que fuimos golpeados por la policía cuando intentábamos impedir que desataran esa represión feroz contra quienes estaban manifestando, trabajadoras y trabajadores que en su mayoría vinieron pacíficamente aquí a la puerta del Congreso a rechazar un presupuesto de ajuste y ahí vimos el nuevo equipamiento que tiene la policía, a eso le destinan el presupuesto, Presidente. Entonces no vamos a permitir, como sucedió en diciembre con la reforma previsional, cuando usted dijo que esperáramos 30 minutos y en esos 30 minutos desataron una brutal represión hacia afuera para que la gente se fuera y no viniera acá. Por eso hicieron esta represión en este momento, para que no se sume más gente a la manifestación, porque muchísimas personas repudian este presupuesto a espaldas del pueblo, usted lo sabe. Y muchísima gente iba a venir a la movilización durante las horas de la tarde, cuando saliera de su trabajo, por eso desataron esta represión en este momento, porque le temen a la movilización. Entonces nosotros no vamos a ser cómplices, no vamos a sesionar bajo estas condiciones de represión brutal a nuestro pueblo y le planteamos a todas las diputadas y diputadas de la oposición que nos retiremos hasta que termine esta represión. Gracias, Presidente. Bien.